Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a ver cómo crear un ejecutable de cualquier aplicación Python que hayamos podido crear a lo largo del curso o de cualquier aplicación Python que podáis crear a partir de ahora. Ese ejecutable tomará el formato nativo de vuestro sistema operativo. Si estáis trabajando bajo Windows, será un .exe. Si estáis trabajando en Linux, será un .targez. Si estáis trabajando con Mac, será un .mg, etc. Este vídeo va a ser el final de este curso de Python, pero no os preocupéis demasiado. Sé que han quedado muchas cosas por ver. Los lenguajes de programación son casi infinitos. En algún momento tengo que poner punto y final a los cursos. Pero como dentro de poco tengo previsto comenzar un curso de Django, continuaremos viendo cosas muy interesantes de este maravilloso lenguaje de programación y continuaremos avanzando en el desarrollo de aplicaciones utilizando Python o un framework Python como es Django. De momento vamos a ver cómo crear un ejecutable de una aplicación que hayamos podido crear a lo largo del curso. Bueno, pues yo voy a crear el ejecutable con una calculadora que hicimos hace ya tiempo. Voy a ejecutar el archivo de Python para que la veáis. Y bueno, pues aquí está la calculadora totalmente funcional. Funciona de maravilla. Vamos a ver cómo crear en mi caso, trabajando bajo Windows, un .exe de esta aplicación. Para crear un .exe lo primero que debes hacer es instalar PyInstaller. Y para ello puedes abrir una consola en tu sistema operativo. Y yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero la instalación se realiza utilizando el siguiente comando, pip, espacio, install, espacio, PyInstaller. Si utilizas este comando y le das a la tecla intro, pues comenzará la instalación. Yo como lo tengo instalado, pues ha terminado rápidamente. Comenzará un proceso de descarga, de librerías y bueno, en breve la instalación termina. Una vez que ya tenemos instalado el PyInstaller, crear un ejecutable es realmente sencillo. Lo primero que debemos hacer es ir al directorio, desde consola, al directorio donde tenemos la aplicación. Yo lo tengo en el escritorio, en una carpeta que se llama aplicación y el archivo se llama practicacalculadora.pi, como podéis observar. La forma más sencilla, bueno, pues copio la ruta a esa carpeta. Ahora voy a la consola y me desplazo directamente a ese directorio. Y una vez que ya estamos en el directorio, la cosa es tan sencilla como utilizar PyInstaller y a continuación un espacio, el nombre del archivo que quieres convertir en ejecutable, es decir, practicacalculadora con su extensión .pi. Voy a dejar la carpeta donde tengo este archivo, esta aplicación de fondo, para que veáis como en cuanto pulse la tecla enter, nos va a generar un montón de ficheros y de carpetas. Bueno, pues le damos enter, comienza el proceso y ahí veis como va generando algunos archivos. Cuando termine el proceso, que debe ser en breve, nos debemos fijar en la carpeta dist, que es de distribución o distribution en inglés, que es donde están los archivos para distribuir una aplicación. Si abrimos esta carpeta dist, nos encontramos con una carpeta que se llama práctica calculadora, pues si abrimos esa práctica calculadora, nos encontramos con muchísimos archivos y entre esos archivos tenemos el .exe. Para que este .exe de momento funcione, es necesario que se acompañe de todos estos archivos, pero eso lo podremos solucionar. De momento vamos a ver si funciona. Si hacemos doble clic, pues vemos que efectivamente la cosa va bien. Ahora, esta aplicación gráfica que yo construí en Sudía en Python, de momento, cada vez que la ejecuto, tanto el archivo .pi, el archivo .py como este ejecutable, vemos como nos aparece con la consola detrás. Sería buena cosa que apareciese solamente lo que es la aplicación gráfica, sin la consola. ¿Cómo hacemos esto? Agregando un modificador a esta instrucción. Es decir, volvemos a utilizar la instrucción anterior, pero a continuación de .py installer, un espacio, dos guiones y el comando .windowet, espacio y el nombre del archivo. Si hacemos esto, antes de darle a enter voy a hacer una cosa. Antes de darle a enter voy a eliminar todos los archivos que acaba de generar para que se vea otra vez el proceso. Entonces, escribimos el comando, pulsamos al enter y comienza otra vez el proceso. Va a ser igual, solo que al ejecutar el .exe veréis como no aparece la antiestética consola de fondo. Así que una vez que termina el proceso, vamos a ver si termina ya. Ahí está. Nos vamos a la carpeta dist, práctica calculadora. Ahora sí ejecuto el archivo. Vemos como la calculadora funciona, pero no aparece la ventana de la consola detrás. Pero sigue necesitando de todos los archivos que acompañan a este ejecutable para su funcionamiento. Lo bueno sería que todo esto se compilase en un único archivo .exe para no necesitar acompañar el .exe de todos estos archivos y además que se puede ejecutar en cualquier ordenador, incluso si no tienen instalado Python. Esto lo podemos conseguir agregando un modificador más a la instrucción. De momento voy a volver a eliminar todos los archivos que me ha generado. Vuelvo otra vez a la consola y en la instrucción anterior, además del modificador windowed, pues tenemos otro que escribimos de la siguiente forma. Espacio, dos guiones y one file. Hecho esto, volvemos a ejecutar. Esperamos otra vez el proceso. Cuando entremos ahora en la carpeta dist, veremos como ya no hay nada más que un archivo. Eso sí, va a pesar un poco más, pero tiene la ventaja de que lo puedes enviar, distribuir por ahí solamente a él. Fíjate. Aparece con la forma del icono, mi logotipo, el icono de mi canal y de mi página web, porque he hecho pruebas anteriormente para ver cómo quedaría con el icono corporativo mío, la aplicación, y ahora lo ha puesto. Pero por defecto, si es la primera vez que lo haces, no aparecerá con la forma de tu icono. De todas formas, si hago doble clic, pues aquí tenemos la calculadora funcionando y únicamente con un archivo. Tardo un poco más en ejecutar porque tiene que leer un montón de cosas que acompañan a este .exe, pero va todo en un único archivo. ¿Cómo agregamos el icono? Este icono que estáis viendo en mi caso. Para agregar el icono, lo primero que debes hacer es acompañar a tu aplicación Python de una imagen en formato ICO, con extensión ICO. Hay un montón de páginas web online que te transforman JPGs, PNGs a ICO. También lo puedes hacer con otros programas. En fin, eso ya os buscáis la vida. Una vez que tengas el ICO, como digo, lo dejáis en la misma carpeta. Y para que coja ese icono, que a mí ya me lo está haciendo porque lo hice antes y lo guarda en memoria, pues debes agregar una instrucción más, un modificador más, a la instrucción anterior. A continuación de one file, por ejemplo, espacio, dos guiones, icon, igual, y a continuación la ruta. Como lo tenemos en el mismo directorio, .barra y el nombre del icono. En mi caso es logo.ico. En el vuestro, el que sea. Y una vez que hemos hecho esto, pulsamos Enter y vuelve a generar otra vez el ejecutable en un único archivo, sin la consola de fondo y con el icono. Que a mí ya me lo estaba haciendo, pero vosotros lo veréis si lo estáis probando por primera vez. Si abro la carpeta DIST, pues aquí está, nuevamente. Bien, pues esta es la forma más simple. Hay más. Pero bueno, por explicaros la que bajo mi punto de vista es la más sencilla, esta es la forma más fácil de generar un ejecutable de un archivo Python. Así que bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado desde el principio del curso, que comencé hace ya dos años hasta el día de hoy. Lo habéis seguido fielmente. Espero que os haya gustado. Y os espero en el próximo curso de Django, donde seguiremos trabajando con Python y con ese maravilloso framework. También veremos en ese curso cómo distribuir nuestras aplicaciones, tanto de forma local como de forma pública. Así que os espero en otro curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!